Sentimiento, Johnny Evidence, DJ Khali Sorpresa, sé que no te lo esperabas pero llegué ¿Qué vamos a hacer? Chetumay se fue Y en esta oscuridad, entre tanta soledad Tú desnuda estás, y yo que te quería ver Yo que llevo tiempo sin verte Y ya, esta oportunidad no la voy a perder Por no, yo ya tu cuerpo lo estudié Y me grabé, con honores Que yo me sé tus olores, bebé Es que te estudié, y me grabé Con honores, que yo me sé tus olores, bebé Te mandé colado y yo me grabé Esa clase la fase con cien Con un 4 en besarte Y perfecta en comerte De tu cuerpo yo soy un nerd A ti completa yo te estudié De la cabeza a los pies, de la A hasta la Z Baby yo me sé tu anatomía completa Létale a la ropa y al amor la matemática Quiero verte de nuevo y que conmigo sea más gráfica Hasta la teoría y la materia aplica Con la que el maestro no se hace sin la práctica Yo que llevo tiempo sin verte Y ya, esta oportunidad no la voy a perder Por no, yo ya tu cuerpo lo estudié Y me grabé, con honores Que yo me sé tus olores, bebé Es que te estudié Y me grabé, con honores Que yo me sé tus olores, bebé Otra combinación perfecta Y ahora E Q S Si quieres probarme, véndame un quiz Pa' quemarme traje un blue cheese Directo de ley como el que fue Mois Una moña cruce como ella, títerriz Pa' que te rebate y fume conmigo No quiero azotarte y darte castigo Solo dime Missy Y lo hacemos easy Nos comemos mientras escuchamos a la Gizzy Tú te imaginas, mami, tú y yo En el deportivo con los aros 22 La brisa acaricia tu velo Y trépate encima, ve y dámelo Yo que llevo tiempo sin verte Y ya Esta oportunidad no la voy a perder Por nada Yo ya tu cuerpo lo estudié Y me grabé, con honores Que yo me sé tus olores, bebé Es que te estudié Y me grabé, con honores Que yo me sé tus olores, bebé Qué lindo, ¿no? De ahí, Derek Vinci